12 horas 54 minutos Damos comienzo a nuestra transmisión en vivo por tu radio Ebenezer Online Esperando que la programación en el día de hoy pueda ser de bendición espiritual para tu vida A continuación, escuchen La Hora de la Verdad por tu radio Ebenezer Online Transmitiendo desde la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, Radio Ebenezer Online El mensaje de la hora en la red Ubicado en la sede del Tabernáculo Ebenezer en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela Radio Ebenezer Online ofrece su programación las 24 horas del día Con la mejor música cristiana y la predicación de la palabra revelada del tiempo del fin Continúen disfrutando de la mejor programación hecha para la edificación espiritual del pueblo de Dios Radio Ebenezer Online, el mensaje de la hora en la red Escuchen a continuación La Hora de la Verdad con el hermano José Rossi Por tu radio Ebenezer Online, el mensaje de la hora en la red La Hora de la Verdad Radio Ebenezer Online presenta una hora con la predicación de la palabra revelada La Hora de la Verdad Todos los viernes a la una de la tarde Por tu radio Ebenezer Online, el mensaje de la hora en la red Estás escuchando La Hora de la Verdad con el hermano José Rossi Cuando el cielo abra sus puertas y el Señor Jesús descienda Al sonar de las trompetas su venida anunciará Y las almas redimidas que han dormido y las despierta Al sonar de las trompetas a Jesús recibirá Sonará trompeta, sonará trompeta Anunciando que Cristo su iglesia arrebatará Sonará trompeta, sonará trompeta Al sonar las trompetas su boda celebrará Después de ascender la iglesia confusión habrá en la tierra La madre busca a su hijo y no lo puede encontrar Le pregunta a los vecinos y le dicen no lo han visto Y es porque se fue con Cristo en sus bodas él está Sonará trompeta, sonará trompeta Anunciando que Cristo su iglesia arrebatará Sonará trompeta, sonará trompeta Al sonar las trompetas su boda celebrará Estás escuchando La Hora de la Verdad con el hermano José Rossi El esposo se levanta y la esposa no lo encuentra Se va en busca del hermano y no lo puede encontrar El hombre se desespera, confusión cae en la tierra Pero en los cielos hay fiesta con la boda celestial Sonará trompeta, sonará trompeta Anunciando que Cristo su iglesia arrebatará Sonará trompeta, sonará trompeta Y al sonar las trompetas su boda celebrará Estás escuchando La Hora de la Verdad con el hermano José Rossi Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes amigos y hermanos que están en sintonía del programa Una vez más sean ustedes bienvenidos y bienvenidas A este su programa La Hora de la Verdad Por Radio Menecer Online Transmitiendo desde su sede acá en el Tabernáculo Menecer Situado en la calle 34 entre carreras 16 y 17 Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela Bajo la dirección de nuestro pastor, el hermano Valdotona Quien les habla, su hermano en Cristo José Rossi En compañía de nuestro hermano Ramón Camacho En los controles técnicos Y en el día de hoy, bueno Por la gracia del Señor Estamos agradecidos porque nos permite una vez más Poder llevarle a usted Esa palabra que puede Sacarlo del error Esa palabra que lo saca de Lo puede sacar a usted De la De la De la mal De las cosas malas Porque Muchas personas dicen No Yo salí de lo malo No No es que nosotros salgamos de lo malo Es Dios El que nos ha sacado Dios En su infinito amor Y su infinita misericordia Se dignó A meter en las Las manos Sus manos santas En ese lodo cenagoso Donde estábamos nosotros metidos Y Sacarnos de allí No solamente nos sacó Sino que también nos limpió Y bueno Por ahí más o menos es donde vamos a En el tema de hoy Recuerde Hoy vamos a seguir con el tema Las promesas de Dios Y esas promesas Como Le dije la semana anterior Esas promesas Según los estudiosos de la Biblia Hay 24 mil promesas en la Biblia Y usted puede Ser beneficiario De cada una de esas promesas Solamente usted tiene que Preocuparse Afanarse en eso Si usted es una persona Que se la pasa afanada Con las cosas del mundo Bueno Ahí tiene algo en que afanarse Ahí tiene algo en que Meditar Para Ahí tiene para todo el día Es posible Pero Para eso quiere el Señor Que Estas palabras lleguen a su corazón Es necesario que usted abra su corazón Para que la palabra El Señor tipifica la palabra de Dios Como una semilla Una simiente Y el corazón Lo tipifica como Buena tierra Una tierra fértil Y bueno Si usted abre su corazón Esa palabra Esa semilla va a entrar a esa tierra fértil Que es su corazón Y Va a producir Porque para eso La envía el Señor El Señor envía su palabra Para que dé fruto No para que Caiga en tierra allí Y se quede ahí Inerte No El Señor Siempre envía su palabra Para que dé Un fruto Y en el día de hoy El Señor ha hecho lo mismo Pero Vamos a tomar una Una preciosa escritura Que tenemos acá Para tomar una escritura Como base Para el tema de hoy Es el En el libro de los Salmos El capítulo 99 Vamos a leerla Salmo 99 En el nombre del Señor Jesucristo Dice la escritura Jehová reinó Temblarán los pueblos Él está sentado Sobre los querubines Se conmoverá la tierra Jehová en Sion Es grande Y exaltado Sobre todos los pueblos Alaben tu nombre Grande y tremendo Él es santo Aleluya Y la gloria del Rey Ama el juicio Tú confirmas la rectitud Tú has hecho En Jacob Juicio y justicia En Salsat a Jehová Nuestro Dios Y encorvaos Al estrado De sus pies Él es santo Moisés y Aarón Entre sus sacerdotes Y Samuel Entre los que invocaron Su nombre Invocaban a Jehová Y Él les respondía En columna de nube Hablaba con ellos Gloria a Dios Guardaban sus testimonios Y el estatuto Que les había dado Jehová Dios nuestro Tú les respondías Tú les fuiste Un Dios perdonador Y vengador De sus obras En Salsat a Jehová Nuestro Dios Y encorvaos Al monte De su santidad Porque Jehová Nuestro Dios Es santo Amén Vamos a orar Para poner este programa En la mano del Señor Amado Dios Padre santo y bendito Estamos muy agradecidos Señor En esta tarde Señor En este precioso día Que tú nos has dado Señor Que De que tú nos hayas dado La victoria Señor Para vencer Para vencer Toda Toda trampa Señor Que el enemigo Trata de poner Para nosotros Pero Nosotros estamos confiados Señor Estamos confiados Porque estamos agarrados De tu mano Señor Tú siempre Nos Como dice tu palabra Allí Donde quiera que estemos Nos asirá tu diestra Tu mano Señor Siempre nos tomará Para auxiliarnos Señor Puede ser que Tropecemos Con cualquier trampa Que ponga El enemigo Señor Por allí Pero No vamos a caer Señor Porque estamos Estamos asidos De tu mano Señor Gracias Padre Te damos las gracias Señor Te pedimos que seas con cada uno de nosotros Señor Que seas con cada uno de los oyentes Dándonos el Espíritu Santo Dándonos el Espíritu Santo Señor Para que Seas tú mismo Señor El que hable las palabras Seas tú mismo El que enseñe Seas tú mismo El que corrija Y Señor En los amigos Y hermanos que están oyendo Señor Sea también tu Espíritu Santo En ellos Señor Para que Por medio de esa unción Señor Cuando ellos abran sus corazones Tú puedes hacer la obra Señor Para la cual tú enviaste la palabra Señor Gracias Padre Ponemos todo Todas estas cosas En tus manos Ponemos Este programa en tus manos Señor Diríjelo tú Señor Sé tú Señor Por medio de este Por medio de estas palabras Señor Llevándonos A través de las Escrituras Señor Dándonos Todas esas cosas Señor Enseñándonos Todo lo que tú quieres Que nosotros sepamos Señor Te damos Toda la grandeza a ti Señor Te damos toda la gloria Te damos toda la honra Señor Porque tú eres el mismo De ayer Hoy Y siempre Y si alguno Señor Está afligido Señor Consuélalo Si alguno está enfermo Sánalo Si alguno tiene necesidad Súplele Cualquier sea la circunstancia Señor En la que se encuentren Tú eres el Dios Señor Que puede Con todas circunstancias Señor Estamos confiados Porque son tus promesas Señor Son tus promesas No son una promesa humana No son mis promesas Porque si yo prometo Señor Yo puedo fallar Pero tú no Señor Tú no fallas Te damos las gracias Padre Y te pedimos Todas estas cosas En el nombre Del Señor Jesucristo Para la gloria Y honra De tu santo Y precioso Nombre Amén Bien Vamos a recordarle El tema El tema De hoy Es una continuación De los temas Que venimos Llevando Las promesas De Dios Y como le dijimos Son muchas Son muchas las promesas Solamente usted Tiene que Preocuparse Por escudriñar La Biblia Buscar allí Cuáles son esas promesas Que Dios tiene para usted Y En el día de hoy Vamos a A continuar Con el de la santificación Es una promesa Es una promesa Que Dios Por eso es que dice la escritura Que Él es santo Por eso es que Podemos decir Sin temor a equivocarnos Que Que Dios Es el que nos hace santo ¿Por qué decimos eso? Porque Él es santo Cuando Dios está en un hombre Entonces Aquel hombre Llega a ser santo Así como Como Cuando Moisés Se acercó Allá Aquella zarza Que estaba Ardiendo Se estaba Tenía fuego Y Y el Señor Le dijo Moisés Quita La sandalia De tus pies Porque el lugar Donde pisas Es santo No era que La tierra Y las piedras Eran santos No Era porque El santo Estaba allí Entonces Cuando nosotros Anhelamos eso Estamos siempre En contacto Directo Con Dios Estamos en En sintonía Con Dios Por decirlo así Ese Esa Ese contacto Ese Ese ambiente Espiritual Nos va a ser Santo No es que Nosotros Seamos santos Porque somos Muy buena gente Porque hacemos Esto y aquello No Es porque El santo Está allí Con nosotros Como dice El versículo 5 Del salmo 99 Que leímos Vamos a repetirlo Exaltad A Jehová Nuestro Dios Y encorvado Al estrado De sus pies Él Es santo Entonces Por eso Es que Dice la Biblia Que El Señor Dijo Entra a tu cámara Secreta Y ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que te ve en secreto Te recompensará En público Es necesario Que usted Obedezca a eso Usted Entra a su cuarto Y se arrodilla allí Habla con el Señor Como dice aquí Encorvados Al estrado De sus pies O sea Tenemos que arrodillarnos Para hablar con él En toda humildad En toda humillación Delante de Dios Porque él Es el que es santo No nosotros Y Dice Dice también la palabra Moisés y Aarón Entre sus sacerdotes Y Samuel Entre los que invocaron Su nombre Invocaban a Jehová Y él les respondía Allá Nos está poniendo El Señor Nos está enseñando Esto Por medio de la Biblia Como allá en el pasado Cuando estaba Moisés y Aarón Y Samuel El profeta Samuel Ellos invocaban Se llamaban al Señor Decían Señor Jehová Lo exaltaban Le decían Príncipe del ejército Rey Gran Dios Poderoso Dios Lo invocaban Hoy en día Nosotros lo invocamos También Por su nombre Y cuál es el nombre de Dios El nombre de Dios Es Jesucristo Entonces usted Cuando usted quiera Invocar a Dios Bueno Llámelo por su nombre Por ejemplo Si usted me va a llamar a mí Tiene que llamarme Por mi nombre José Rossi Pero cuando vaya a llamar Al Señor A Dios Llámelo por su nombre Jesucristo Ese es el nombre de Dios Entonces allá Lo invocaban Como Jehová Y él les respondía Ahora acá Todavía Él sigue respondiendo Usted lo invoca Y él le da la respuesta Si usted pide De acuerdo a su voluntad Dice la escritura Que él nos oye Y si sabemos Que él nos oye Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hubiéramos demandado Tenemos la respuesta A esa petición Todo depende Si usted pide De acuerdo a la voluntad De Dios O pide para gastarle En sus deleites Si usted está pidiendo Para gastar En sus deleites Pues Usted no va a recibir nada Porque Dios sabe Que si usted pide Para gastar En sus deleites Es algo vano Es algo inútil Que usted está pidiendo Pero cuando usted pide De acuerdo a su voluntad Si usted está pidiendo Sanidad Para alguna persona Está intercediendo Por alguien Entonces Usted invoca En el nombre De Señor Jesucristo Y él le responde Él le da la respuesta Y eso es de acuerdo A su voluntad Porque eso es lo que dice La palabra de Dios Él es nuestro sanador Dios dijo Va Tu sanador Dijo el Señor En el pasado Y en el libro de Isaías Capítulo 53 Dice que Él Ya pagó Por nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Entonces ya nosotros Eso ya está hecho Entonces cuando invocamos a Dios Como él pide Como él exige Que sea invocado Entonces él nos responde Dice En columna de nube Hablaba con ellos Y guardaban sus testimonios El estatuto Que él les había dado Jehová nuestro Dios Tú les respondías Así mismo podemos Podemos decir hoy en día Señor Jesucristo Señor Jesucristo Tú nos respondes Porque Con Con Tremendas cosas En salvación En salud Dice la Biblia Nos responderás tú O Dios Y como nos responde Dios Así como les acabo de decir Si pedimos de acuerdo A su voluntad Dios nos responde En forma positiva O sea nos da Las peticiones En nuestro corazón Ahora Tenemos que Tenemos que siempre Pedirle a Dios Que sea su voluntad Agradable y perfecta Pero ¿Por qué? Porque Puede ser que nosotros Le estemos pidiendo algo Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo acá Puede ser que le estemos pidiendo A Dios Que nos Que nos Prosperen Un viaje Que vamos a hacer Pero Si no es la voluntad De Dios Entonces Si Dios nos dice Que no Entonces tenemos que Obedecer Obedecer a esa voz Obedecer a A Dios Si Dios dice no Es no No hacer como Hizo aquel profeta Balaam Que Él Vino un rey A contratarlo Para que maldijera Al pueblo de Israel Y él Dijo bueno Vamos a ver Que dice Dios Y Dios le dijo No vayas con ellos Ni maldigas al pueblo Entonces cuando le ofrecieron Más dinero Entonces dijo bueno Vamos a ver Que me vuelve a decir Dios No Nosotros no podemos hacer eso Para eso tenemos la escritura Para nuestra enseñanza Y nuestra corrección Para nuestra enseñanza Si no sabemos algo Por eso le pedimos a Dios Que nos enseñe Que nos Nos intruya Pero cuando Dios Dice algo Ejemplo Si Dios nos dice No No vayas a ese viaje Entonces Después cuando nos ofrezcan Más por el viaje No podemos decir Bueno Vamos a ver Que me vuelve a decir Dios No Y a Dios dijo que no Debemos Siempre obedecer A esa A esa voz Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni es hombre Para que se arrepienta Eso es lo que dice la Biblia Entonces Cuando Dios nos dice Que no En algo Es por nuestro bien No vayas a pensar Que es porque Dios Es muy Es muy estricto O bueno Dios Este no quiere Que yo sea prosperado No Dice la Biblia Que Dios quiere Que seamos prosperados En todas las cosas Y cuando dice Todas las cosas Es todo Pero dice Así como tu alma Está en prosperidad Entonces Primeramente Eso es lo que debemos buscar Nuestra Prosperidad espiritual Si le pedimos a Dios Prosperidad espiritual Él está dispuesto A pedir A dárnosla Es una promesa Es una de las promesas Y en el día de hoy Estamos hablando De la santidad De la santificación Si usted le pide a Dios Que lo santifique Entonces Dios Te va a decir Te va a dar la respuesta Dijo el Señor Jesús Sed santo Como vuestro Padre Que está en los cielos Es santo Sed santo Como yo soy santo También dijo el Señor Entonces Nosotros En este caso De la santificación Nosotros mismos Debemos buscarla Por supuesto Dios Como Él es santo Él es el que nos da la santidad Pero debemos nosotros buscarla Dios no lo va a agarrar A usted obligado Le va a torcer el brazo Y lo va a santificar No Dios nos dice Que debemos santificarnos Así como Allá en el pueblo de Israel Cuando iba a cruzar El río Jordán Él le dijo a A A A A Josué Santifica al pueblo Y ese santifica al pueblo Era Dejar las cosas inmundas Dejar Dejar Los ídolos Dejar todas esas cosas Que a Dios no le agradan A eso es que Nos llama Dios A que dejemos las cosas Que a Él no le agradan Y dice en el último versículo El versículo 9 Exaltada a Jehová Nuestro Dios Y encorvaos Al monte De su santidad Porque Jehová Nuestro Dios Es santo Entonces como Dios Es santo Él nos pide Que nosotros también Nos santifiquemos Y nos da Él nos dice Cómo es que debemos hacer Tenemos Escritura para eso En la Biblia En el libro de los romanos Vamos a buscar esta escritura Libro de los romanos Capítulo 8 Capítulo 8 Versículo 9 Perdón 6 Capítulo 8 Versículo 6 Dice la escritura Porque el deseo De la carne Es muerte Mire como dice Como dice el Señor Los deseos de la carne El Señor no solamente quita Esas cosas malas Al hombre y a la mujer No solamente nos quita El vicio No solamente nos quita La mentira El Señor Cuando nosotros le pedimos Pero el Señor No nos pide Que nosotros Estemos dispuestos A dejar eso Pero Él no solamente Nos quita eso Sino Nos quita ese mal espíritu Que está dentro Del hombre y la mujer Ese mal espíritu Que lo lleva a usted A hacer lo malo Ese mal espíritu Que trae del mundo Ese espíritu Que recibió usted Cuando nació Ese espíritu Que por medio De las cosas De las cosas Del mundo Ese espíritu Lo lleva a usted A buscar A hacer lo malo Ese espíritu Que lo lleva A desear a hacer lo malo Dios le quita eso también Eso es lo que dice Porque El deseo de la carne El deseo De ese espíritu malo Es muerte Más el deseo Del espíritu Vida y paz Por cuanto El deseo de la carne Es enemistad Contra Dios Porque no se sujeta A la ley de Dios Ni tampoco puede Entonces Ese mal espíritu Que Dios nos quita Porque nosotros Podemos dejar De Por nuestros propios medios Dejar de fumar Dejar de De consumir bebidas Alcohólicas Dejar de mentir Pero el deseo Siempre va a estar allí Pero cuando Dios Quita ese Ese mal espíritu De allí Ese mal espíritu Ahí donde está La santificación Dios está limpiándonos De que Ya no deseamos Más hacer eso Y dijo el Señor Jesús Que cuando el espíritu malo Sale del hombre Ese espíritu Que nos lleva Que Que nos lleva a desear Hacer esas cosas malas Sale del hombre Entonces ya el hombre Queda libre El hombre ya no desea Más hacer lo malo El hombre ya no desea Más fumar cigarrillos Ya no desea Más consumir droga No desea Más mentir Ni desobederse De la Dios Entonces Pero ese espíritu malo Anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo halla Entonces dice Me volveré a mi casa De donde salí Pero Dice el Señor Que Regresa Y consigue la casa Vacía Adornada Adornada Limpia Y vacía Entonces eso Es de lo que tenemos que cuidar Que cuando Dios Nos santifique Por medio de Nosotros rendirnos En la mano del Señor Nosotros quedamos Él echase mal espíritu Fuera Y quedamos Limpiecito Quedamos Esa casa O sea el corazón del hombre Queda limpio No queda ningún Nada Nada que pueda Redarguir allí Entonces Debemos Buscar Debemos buscar Más santificación Que Dios Nos limpie más Y es por eso Que dice también En el libro Del apóstol Santiago Nos dice Que son esas cosas Que debemos nosotros Quitar de allí En el libro de Santiago Capítulo 4 Vamos a leer Unos versículos allí Dice la palabra Adulteros y adúlteras No sabéis que la mitad del mundo Es enemistad con Dios Nosotros debemos Más bien apartarnos De esas cosas del mundo Las cosas que el mundo ofrece Esas cosas que traen Un gozo No un gozo permanente Sino un gozo Que está allí Que en cualquier momento Puede ser quitado Las cosas del mundo Debemos alejarnos de eso ¿Por qué? Porque dice la escritura Cualquiera pues Que quisiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Entonces No estamos Nosotros no estamos acá en el mundo Para ser enemigos de Dios En nuestra vida pasada Éramos enemigos de Dios Porque Las cosas del mundo Estaban en nosotros Y nosotros anhelábamos eso Anhelamos Hacer las cosas del mundo Buscar los deseos Pecaminosos Esos deseos Carnales Que son las que batallan Contra el alma del hombre Que son las que Pelean contra Lo que quiere Dios Hacer en usted Pero usted no quiere eso Entonces Usted quiere alejarse De esas cosas del mundo Y dice la escritura Pensáis que la escritura Dice sin causa El espíritu que mora en nosotros Codicia para envidia Entonces Ese es el espíritu Que le estoy diciendo Que Dios echa afuera Ese espíritu Que codicia para envidia Más Él da mayor gracia Por esto dice Por esto dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Someteos pues a Dios Y resistí al diablo Y de vosotros Huirá Entonces Dios Si usted quiere ser santificado Por Dios Entonces tiene que Alejarse de las cosas del mundo Cuando Digo que se aleje De las cosas del mundo No es que va a dejar De estar en el mundo Porque Para eso Sería necesario Que saliéramos De esta tierra Pero no Como estamos acá en el mundo Entonces Dios nos pide Que nos alejemos De esas cosas malas De las cosas malas Que el mundo ofrece De las cosas temporales Esa cosa que Que nos trae Un 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 beneficio O no un beneficio Sino un gozo Pero Que Un gozo allí Que puede ser quitado En cualquier momento Debemos alejarnos de eso Y Debemos resistir al diablo Como dice esta escritura Someteos a Dios Y resistís al diablo Y de vosotros Huirá Y en el libro de Primera de Corintios También tenemos otra Otra escritura Que nos habla sobre eso Primera de Corintios 6 Capítulo 6 Versículo 9 Nos dice También Las cosas que debemos dejar No sabéis que los injustos No poseerán el reino de Dios Dice la Biblia Entonces cuando Buscamos hacer las cosas malas Lo que el mundo nos ofrece Y hacemos a un lado Las cosas de Dios Entonces Estamos catalogados Por nuestra actitud Como injustos ¿Por qué? Porque no cumplimos Lo que Dios nos está mandando hacer Y entonces En esa condición No podemos poseer El reino de Dios No podemos Ni siquiera mirar El reino de Dios Es una cosa que Por eso es que la gente dice No, porque eso es muy difícil Ser cristiano Es muy difícil Porque lo ven Ven algo como Lo ven como muy lejos Porque están Viéndolo carnalmente Pero si usted lo ve Espiritualmente Entonces allí se va a dar cuenta De que no es difícil No está lejano El reino de Dios No está No es una cosa inalcanzable No Podemos alcanzarlo Pero necesitamos estar Con Dios Debemos estar en contacto Con Dios En ese ambiente espiritual En ese contacto Como estaban Adán y Eva Ya en el principio Dice la Biblia Que Dios venía En la frescura del día A tener compañerismo Con sus hijos Y En ese ambiente Que Dios quiere Que nosotros estemos Podemos llegar Nosotros a esa condición A crear un ambiente espiritual Donde Dios siempre Este en compañerismo Con nosotros Que tengamos siempre Contacto con nuestro Dios No es reis Que ni los fornicarios Ni los idólatras Mire esto lo que dice Dios No es reis O sea Si nosotros nos mantenemos Más bien Buscando Ser un fornicario Y cuando nos dice La Biblia nos dice Fornicario Puede ser un fornicario Humano O sea carnal Pero puede ser también Un fornicario espiritual Una persona que dice Que es cristiano Y está haciendo las cosas Del mundo Eso no le agrada a Dios Es un error Por eso que dice No es rey Que ni los fornicarios Ni los idólatras Cuando dice idólatra Usted puede ser un idólatra Puede idolatrar cualquier cosa Hasta su teléfono Puede idolatrarlo Si usted pone eso Antes que a Dios Usted deja de ir A congregarse Porque No porque tiene que ir A hacer algo A buscar el teléfono En cualquier sitio No Usted debe poner Primero a Dios Y lo demás Bueno Lo demás queda en segundo lugar Ni los adulteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los robadores Heredarán el reino de Dios Y esto Y esto Era Todas esas cosas De las cuales Usted debe apartarse Para que Usted se ponga En las manos de Dios Y Dios pueda Hacer Esa obra De santificación Que Él quiere Que nosotros lleguemos Vamos a hacer Una breve pausa musical Y ya regresamos A su programa La Hora de la Verdad Por Radio Ebenecer Online Estás escuchando La Hora de la Verdad Con el hermano José Rosi Cuando suceda el rato Que le encuentro en las nubes Veré a mi Señor Con sus santos brillares Cuando suceda el rato Que le encuentro en las nubes Veré a mi Señor Con sus santos brillares La novia está preparada Y mi Dios viene del cielo Ha cumplido su palabra Y ya muerte no habrá La novia está preparada Ha creído el mensaje La palabra vindicada El profeta de la edad Estás escuchando La Hora de la Verdad Con el hermano José Rosi Cuando suceda el rato Ya no habrá tristezas Ni llanto ni dolor En la ciudad perfecta Cuando suceda el rato Ya no habrá tristezas Ni llanto ni dolor En la ciudad hermosa Son mil quinientas millas La vida que él preparó Le hizo el gusto de su amada Oh qué grande es su amor La novia está preparada Ha creído el mensaje La palabra vindicada Del profeta de la edad Del profeta de la edad La novia está preparada Ha creído el mensaje La palabra vindicada Del profeta de la edad Del profeta de la edad Del profeta de la edad Estás escuchando La Hora de la Verdad Con el hermano José Rosi Gloria a Dios Continuamos con su programa La Hora de la Verdad Por Radio MNC Online Y bueno Estábamos hablando Sobre esta preciosa escritura De 1 Corintios 6 Que nos da una Una enseñanza Sobre Sobre Esas personas Aquellas personas O sea O O O O algo que nosotros No debemos hacer Que es Toda esta cosa Que dice acá Vamos a leer Nuevamente el versículo Desde el versículo 9 Es 1 Corintios 6 Desde el versículo 9 Al 11 Dice No sabéis que los injustos No poseerán el reino de Dios No es rey Que ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adulteros Podemos adulterar O sea Cuando la palabra Nos dice adultero Puede ser un adultero Humano O sea carnal Pero puede ser Un adultero espiritual Una persona que dice Que es cristiano Y sigue haciendo Las cosas Del mundo Sigue mintiendo Sigue Diciendo Palabras obscenas Sigue haciendo Cosas malas Es un adultero O que está Caminando En los caminos Del señor Pero está también En las cosas del mundo Entonces no sabe Donde va No sabe que está haciendo Dice La escritura Ni los Ni los Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Mire esto acá Los afeminados Y los que se echan Con varones ¿Por qué los pone separados? Porque Los afeminados Un afeminado Es aquella persona Que tiene Un espíritu Femenino Por decirlo así Que Hoy en día Se ve mucho eso Muchachos Hombres Hasta viejos Queriendo Tener apariencia De mujer Le dejan crecer El cabello Lo cual les permitió Solamente a las mujeres Es deshonroso Para el hombre Criar cabello Quieren Andar como una mujer Entonces Hasta Los ha tomado Tanto ese Espíritu Afeminado Que Hasta Toman Hasta caminan Como una mujer Hablan Tratan de hablar Como una mujer Entonces Eso Hay que estar Muy alerta Con eso Cuando Una persona Ve algo así Que está entrando En su casa En su familia Debe estar muy alerta Porque El enemigo Satanás No está Viendo Que Si La edad O O el sexo O La condición social No Mire Se no respeta Nada de eso Entonces Somos nosotros Los que estamos Llamados A Como nosotros Nos estamos Santificando Entonces A estar muy alerta Porque Cuando El enemigo Satanás Ve que No puede Contra nosotros Entonces Va contra los más débiles Contra nuestra familia Contra aquellos Que no No conocen Al Señor Entonces Debemos estar Nosotros Alerta Con Esas cosas Dice Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los robadores Heredad en el reino De Dios Entonces Dios No quiere Que nosotros Estemos En esa condición El Señor No No Nos trajo A nosotros A este mundo Para que nosotros Hiciéramos Esas cosas No Si usted lee La Biblia Adán y Eva Ya en el principio Como Dios Los hizo Al principio Eran perfectos Eran eternos Todo era perfección Allí no había muerte Allí no había arrugas No había Sudor No habían enfermedades No había nada De esas cosas Pero esas cosas Vinieron por causa Del pecado Pero entonces De eso que tenemos Que nosotros alejarnos Y cual es Hemos dicho esto En un programa anterior Que cual es el verdadero pecado El verdadero pecado Es la incredulidad Una persona Que hace estas cosas Que quiere andar En las cosas Que le desagradan A Dios Bueno Lo hace porque No le cree a Dios Eso es la incredulidad No creele a Dios Y dice también En el libro De segunda De Corintio En el capítulo 7 Versículo 1 Dice Así que amados Pues tenemos Tales promesas Esas promesas De que Dios Nos mantiene Cuando nosotros Buscamos esa limpieza Cuando nosotros Buscamos esa Santificación Hemos dicho también Esto en programas Anteriores Santo es Apartado del mal Y el mal Es toda cosa Que no sea Que no sea La voluntad de Dios Que no esté escrito Aquí en la Biblia Esas son cosas malas No, pero es que Eso lo permite La Lo permite La humanidad Lo permite Como dice También la Biblia En este mismo Libro Que leímos ahorita 1 Corintios 6 Vamos a buscaros De nuevo Esta escritura 1 Corintios 6 Después del Versículo 11 Que leímos Dice Todas las cosas Me son lícitas Mas no todas Me convienen Porque La humanidad O la sociedad Las leyes Humanas Pueden permitir Ciertas cosas Pero cuando Vemos A la A la luz De la palabra De Dios Entonces vemos Que eso No le agrada A Dios Una persona Bueno Las leyes Humanas No 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 le restringen A una persona Que diga Malas Malas palabras O palabras Oxenas Palabras torpes Pero Pero a Dios No le agrada Eso Eso es Ilícito Para las cosas Humanas Pero no convienen Si las vemos A la luz De la escritura De lo que estamos Hablando Estamos hablando De cosas espirituales Entonces Si queremos Santificarnos Nos vamos A hacer Lo que no nos Conviene Todas las cosas Me son Lícitas Más Yo No me meteré Debajo De potestad De nada O sea Yo no voy A buscar Algo Que me Que me Comprometa Con el mundo No Yo me Comprometo Es solamente Con Dios El que me va A santificar Porque Él es el que es Santo Y cuando Él esté En mí Entonces Allí es donde Voy a llegar A ser Completamente Limpio Limpiémonos De toda Inmundicia De carne Y de espíritu Entonces Hay cosas Que son Inmundas De carne Por ejemplo Lo que Estábamos Hablando Hace unos momentos La idolatría La fornicación Todas esas cosas Es inmundicia De carne Pero hay Inmundicia De espíritu También Cuando usted Hace algo Usted Está viendo Que a Dios No le agrada Algo Y usted Lo hace Entonces Usted Se está Se está Ensuciando Usted mismo Y está Ensuciando Su espíritu Entonces Que dice Señor Que perfeccionemos La santificación Dice Perfeccionando La santificación En temor De Dios Para obtener Esa promesa Para obtener La promesa De Dios Debemos Santificarnos En el temor De Dios Y el temor De Dios No es Que una persona Puede decir No que Dios Me va a castigar Y le tiene miedo No El temor De Dios Es piedad Y piedad Es ser como Dios Ponerse en el lugar Del afligido Ponerse en el lugar Del enfermo Ponerse en el lugar Del necesitado Eso es Piedad Eso es temor De Dios Y También en el libro De los Efesios Vamos a buscar Esta escritura Por acá Libro de los Efesios Capítulo Cuatro Capítulo Cuatro Versículo Veintiuno Dice Esos deseos Deseos de error Porque Nos llevan Es a la muerte Nos llevan al error Entonces Debemos Dejar a eso Como dice aquí Es el versículo Veintidós A que dejéis Cuanto a la pasada Manera de vivir Dice otra escritura Segunda de Corintios Capítulo Cinco Capítulo Cinco Ajá Que dice Cuanto a la pasada Manera de vivir O que Si alguno está en Cristo Es hecho Una nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas Entonces Debemos Como dice acá Dejar Ese viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Del error Y a renovarnos En el espíritu De vuestra mente Todo lo que Nosotros permitamos Que entre a nosotros Por los cinco sentidos Sentidos humanos Sabemos que tenemos Cinco sentidos Que es vista Oído Olfato Gusto Y tacto Todas las cosas Que nosotros Dejamos Que entraran por allí Debemos Esa cosa Desecharla Y Y renovarnos Como dice acá En el espíritu De vuestra mente O sea Todas esas cosas Imaginaciones Y todo aquello Que podamos Podamos haber visto Oído Todas esas cosas Tenemos que nosotros Renovarlas Y vestir El nuevo hombre Ese nuevo hombre Porque Ya Después que el Señor Nos ha santificado Entonces Ya venimos A A A Ser Beneficiario Del Espíritu Santo Ese nuevo hombre Y sigue diciendo La escritura Que es criado Conforme a Dios En justicia Y en santidad De verdad Entonces Cuando ¿Por qué? ¿Por qué dice Esto que Vestir el nuevo hombre Que es criado Conforme a Dios En justicia Y en santidad De verdad? Porque Si dice que hay Una santidad De verdad Es porque El diablo También Ha querido Meter una santidad De mentira Y hay que estar Muy alerta Con esto Porque El enemigo Puede engañar A una persona Y decirle No, ya tú Estás santificado Cuando no está O decirle A alguien Que ya está Santificado No, ahora es que Te falta Pero es para que Aquella persona No alcance Las promesas De Dios Por lo cual Dejada la mentira Habla Habla Verdad Cada uno Con su prójimo Porque somos Miembros Los unos De los otros Airados Y no peque Y no se pongan Solvo Sobre vuestro enojo O sea que Debemos estar en paz Con cada cual Con cada persona Debemos estar en paz Ni de ahí lugar Al diablo Eso es darle Lugar al diablo Hacer una cosa Dejar que Esa ira Que nosotros Podemos haber agarrado Por ahí en el día Pues nos llegue la noche Y nosotros bravos todavía No debemos darle lugar Al diablo Dice la escritura El que hurtaba No hurte más Usted quiere santificarse Pero si quiere seguir Con las malas costumbres Usted es un engañador Un trampero Entonces usted Usted debe Cambiar eso Usted debe Como dice esta escritura El que hurtaba No hurte más Antes trabaje O sea Usted estaba acostumbrado A ganarse las cosas Por ahí Por astucia Estar engañando la gente Aplicando la astucia Ninguna palabra torpe Salga de vuestra boca Sino la que sea Para edificación Para que dé gracia A los oyentes Entonces cuando Cuando la escritura Nos habla sobre Palabras torpes Podemos decir No son las palabras Oxenas Pero sería Bueno Podemos también decir Que son Esos refranes Y cosas así Cosas mundanas Debemos dejar todo eso Y en el capítulo Cinco Nos dice también Las cosas Si queremos Que Ser santificados Por Dios Entonces Nosotros debemos También dejar Estas cosas Dice La escritura En el capítulo Cinco Del libro De los Efesios Sed pues Imitadores de Dios Como hijos amados Y como vamos A imitar a Dios Bueno En la Biblia Nos dice Como es Dios En la Biblia Usted lee Los evangelios Desde Mateo Mateo Marcos Lucas Y Juan Allí Nos dice Como era el Señor Como se Como se movía El Señor Como se Manejaba En el mundo En las cosas del mundo Porque Él estaba Haciendo una obra Pero Él no se dejaba Absorber Por las cosas del mundo No Entonces Allí tenemos Un ejemplo Muy bueno Como 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 se Movía el Señor Allí Entre las cosas del mundo Entre los pecadores Él no se No se dejaba Absorber Dijo el Señor Al profeta Jeremia Conviértate Conviértanse Ellos a ti Y tú no te conviertas A ellos O sea que El profeta Jeremia Andaba también Caminando en el mundo Entre el pecado Y el vicio Y las malas palabras Y todas esas cosas Pero él no se dejaba Absorber por eso El Señor Jesús De la misma manera Entonces Debemos ser Imitadores de Dios Imitadores de nuestro Señor Jesucristo Ese es el que debemos Imitar Usted no debe Hoy en día Vemos a los jóvenes Y a un Hasta viejo Imitando a A personas Personas Artistas Y Personas de la farándula A un viejo Personas que ya Tienen cierta edad Queriendo imitar A Personas que Cuando ellos Estaban jóvenes Y ya son Viejos hoy en día Siguen siendo famosos Ellos quieren imitarlos Se dejan crecer el cabello Aún se peinan como ellos Y se visten como esas personas Hoy en día Los jóvenes también Se quieren vestir como Como Los personas Los Los Esos artistas Que son Famosos Entonces Usted quiere imitar a alguien Imitir a Dios Imitir al Señor Jesucristo Imitir a Aquellas personas Que son Piadosos Aquellos que tienen A Dios en sus corazones Que Usted lo ve como Se visten No se visten De la misma manera Que el mundo Imitelos a ellos Porque Ellos están Imitando a Dios No es que usted Se va a poner Una Una bata Así como cargaba El Señor Jesús Cargaba un Un hábito de Ser un hábito de hombre Pero Era muy parecido Al de las mujeres En aquellos tiempos Esa era la La ropa del hombre Y no es que usted Va a andar vestido así Pero usted se va a vestir Con un hábito honesto Usted Si usted es un hombre Se va a vestir Como Como se visten los hombres Decentemente Si usted es una mujer Se va a vestir Con un hábito honesto Como las mujeres Que profesan piedad Dice la Biblia Una Usted se va a vestir Como Como dice la Biblia Que debe vestirse No con ropa de hombre Sino con ropa de mujer Usted va a ser Imitador O imitadora De Dios Dice aquí Como hijos amados Porque si usted Se viste diferente Entonces usted Está dando testimonio Que usted no es hijo De Dios Que usted aún No ha sido santificado Por Dios Y andada en amor Como también Cristo Nos amó Gloria a Dios Y se entregó así A sí mismo Por nosotros Ofrenda y sacrificio A Dios En olor suave Así es como Debemos imitar Nosotros a Dios Usted quiere Invitar a alguien Invite a Jesucristo Imítelo en amor Así como Él vivió Para los demás Bueno Usted también Tiene la oportunidad Él se entregó A sí mismo Por nosotros Sepa usted esto Si usted no lo sabía Que el Señor Jesús Fue a la cruz del Calvario Fue por usted Y por mí No fue que Él Fue a la cruz del Calvario Porque bueno Le tocaba No Estaba profetizado Que él iba a sufrir eso Pero era por usted Y por mí Él tenía Él tenía libre el ledrío Él podía escoger No ir a esa cruz Él podía escoger No hacer ese sacrificio Pero él lo hizo Por usted y por mí Ofrenda y sacrificio a Dios En olor suave Entonces usted Quiere agradar a Dios Usted quiere Ser santificado por Dios Entonces Inmite a Dios Pero dice la escritura también Pero fornicación Y toda inmundicia O avaricia Ni aún se nombre Entre vosotros Como conviene a santo Entonces Usted dice que ya fue santificado Entonces bueno Alejese de eso De la fornicación De la inmundicia De la avaricia Y ni aún Ni aún Nombre esas cosas Porque eso es lo que nos dice La Biblia Ni aún se nombre Entre vosotros Como conviene a santo Ni palabras torpes Lo que le estaba diciendo Las palabras torpes No es solamente Decir palabras obscenas Grosserías Decir Decir Un cosa No es solamente eso Sino también Los dichos Tomar Hay gente que No pueden escuchar algo Por televisión Porque ahí mismo Se les pega Ahí mismo Andan diciendo Repitiendo las cosas Como un loro Nosotros debemos Alejarnos de esas cosas De las palabras torpes Ni necedades La palabra Necedades Proviene de la palabra necio Y necio Es un Un insensato Una persona que habla Lo que no entiende Entonces Esas palabras Podemos tomarlo también Como una persona Que habla Y habla Y habla Y no dice nada Es un charlatán Entonces Esas necedades Debemos alejarnos También de eso Ni truanería Aquellos Cuando nos dice truanes Son aquellas personas Que son guapetones No Es que alejarse de eso Queremos ser santos Entonces Una persona que dice Que es santo Y sigue Diciéndonos Se goza Cuando dice Yo me acuerdo Cuando estaba en el mundo Agarraba a la gente Y les hacía esto Y les hacía aquello Todavía es un truán Todavía es un guapetón Dice que no convienen Son cosas que no convienen Sino antes bien Acciones de gracia Darle gracias a Dios Darle la gloria a Dios Porque sabéis esto Que ningún bornicario O inmundo O avaro Que es servidor De ídolo Tiene herencia En el reino de Cristo Y de Dios Gloria al nombre del Señor Entonces Debemos alejarnos De esas cosas Un fornicario En el mundo Avaro Que es servidor De ídolo Como le estaba diciendo En el anterior Usted puede Idolatrar Su casa Sus hijos Su esposa Su carro Aun el teléfono Cosa Cualquier cosita Que usted ponga Antes que a Dios Eso viene a ser Un ídolo Y a Dios No le agrada eso Usted debe Si usted quiere adorar A alguien Bueno adore a Dios Eso es lo que puede hacer Usted Que es agradable A los ojos de Dios En el libro de Colosense Tenemos otra escritura En el capítulo 3 Que nos dice De cuáles son esas cosas Que nos debemos alejar Dios siempre está pendiente De nosotros Dios Siempre está alerta Para darnos La instrucción De que es lo que Nos debemos alejar Y dice la Biblia En el libro De Colosense Capítulo 3 Vamos a leer Del versículo 1 Si habéis pues Resucitado con Cristo Dice la escritura Buscar las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra De Dios Poner la mira En las cosas De arriba Y no en las de la tierra Usted quiere Ser santificado Por Dios Ya usted fue justificado Usted Fue Usted quedó limpio De su pecado Pero debe No debe estancarse Usted debe seguir Caminando con el Señor Debe santificarse Entonces usted Ya debe dejar De mirar Las cosas Del mundo Debe dejar De mirar De anhelar Las cosas Materiales Ahora usted Tiene que Mirar las cosas De arriba No las de la tierra Sino las de arriba Dice la escritura Porque muertos Sois Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Vuestra vida Se manifestare Entonces vosotros También seréis Manifestados Con el en gloria Haced morir pues Vuestros miembros Que están sobre la tierra Fornicación Inmundicia Pasiones desordenadas Mala concupiscencia Que son malos deseos Avaricia Que es idolatría Por las cuales Cosa La ira de Dios Esta Viene Sobre los hijos De rebelión Porque si usted Busca estas cosas Entonces Usted viene a ser rebelde Porque ya conoce Lo que Dios Lo que Dios Quiere de usted Y en las cuales Vosotros también Anduviste en otro tiempo Viviendo en ella Más ahora Dice el Señor Dejad también vosotros Todas estas cosas Ira Enojo Malicia Maledicencia Torpes palabras De vuestra boca No mintáis los unos A los otros Habiendo despojado Del viejo hombre Con sus hechos Entonces Ese viejo hombre Que le agradaba Hacer las cosas Del mundo Que le agradaba Andar por allí En los bailes En las parrandas Para que Codiarse Con 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 las Cosas del mundo Andaba Diciendo palabras Oxenas Palabras torpes Salían de su boca No Todo eso tiene que Ser quitado De nosotros Porque A Dios No le agradan Esas cosas Y si queremos Agradar a Dios Entonces Como Dice la escritura Que le estaba leyendo Hace unos momentos Que En el libro De De los Efesios Que debemos imitar Al Señor Y entonces Vemos Vamos a buscar Esta escritura En el libro De Lucas En el capítulo 4 Como Como se conducía Al Señor El Señor Dice la escritura Que Fue llevado Por el Espíritu Santo Al desierto Allí Ayuno 40 días Pero también Fue tentado Por el diablo Y el diablo Dice la escritura Desde el versículo 1 Nos va contando Entonces Usted Puede leer allí En el versículo 6 Vamos a leer desde el 5 Él le dijo El diablo Le dijo al Señor Jesús En el versículo 3 Si eres hijo de Dios Di a esta piedra Que se hagan pan Y el Señor le dijo Fue Escrito está Que no solo con pan Vivirá el hombre Más con toda palabra Que sale de Dios Con toda palabra Que sale de Dios Y él le llevó A un monte alto Y le mostró En un momento De tiempo Todos los reinos De la tierra Y le dijo A ti daré Toda esta potestad Y la gloria De ellos Porque a mí Es entregada Y a quien quiero La doy Entonces mire Cómo es el diablo De astuto Le ofreció Al Señor Jesús Que iba a ser rey Porque le ofreció Los reinos De la tierra O sea que Lo quería coronar Como un rey allí Pero resulta que El Señor Jesús No vino Para obedecer Al diablo Entonces Cuando Cuando El Señor Jesús El diablo Le ofreció esto Y le dijo Te la doy Si tú Adorades delante de mí Que se prostrara Delante de él Y el Señor le dijo Vete de mí Satanás Porque escrito está A tu Señor Dios Adorará Y a él solo servirá Entonces Allí el Señor Se santificó Se santificó Por la palabra Rechazó Aquella Insinuación Aquella tentación Del enemigo Porque El diablo Puede venir A tentarlo A usted también En cualquier momento Y decirle Mira Este negocio Que tenemos acá Te vas a ganar Tanta cantidad Vas a ser Un hombre importante Vas a ser Solamente Tú vas a decir Solamente una mentirita Allí Una mentirita blanca Y allí vas a ganar Vas a ganar Tremendo puesto Un puesto Ahí en el gobierno O en la empresa Donde trabaja No A Dios no le agradan Esas cosas Dios Rechaza aquellas cosas Entonces vemos Queremos santificarnos Queremos que Dios Nos santifique Entonces Debemos seguir El ejemplo Del Señor Jesús Él se santificó Por la palabra Y Pedro Ya Después vemos Que Después que los apóstoles Recibieron el Espíritu Santo Pedro también se santificó Tenemos un ejemplo bíblico En el libro de los Hechos Capítulo 8 Vamos a leer Del versículo 9 O vamos a resumir Por causa del tiempo Vamos a resumir Pedro Había un hombre Que se llamaba Simón Que era Dice la escritura Que era mago Y entonces Había engañado Mucha gente Diciendo que era Una persona grande Una persona poderosa Y entonces Dice la escritura Que mucha gente Lo oían Atentamente Y decían Que mira Esa es la gran virtud De Dios Pero cuando Vieron Cuando Cuando Escucharon a Felipe Escucharon a Felipe Que anunciaba El evangelio Del reino Y El reino De Dios Y el nombre Del Señor Jesucristo Entonces Se bautizaban Aquella gente Que habían sido Engañados Por aquel hombre Se bautizaban Hombres y mujeres Y dice la escritura Que el mismo Simón Ese Simón el mago Creyó También Entonces Cuando Este Simón Vio que Los apóstoles Ponían la mano Sobre la gente Y recibían El Espíritu Santo Dice la escritura En el versículo 18 Y como vio Simón Que por la imposición De las manos De los apóstoles Se daba el Espíritu Santo Les ofreció dinero Entonces Le dijo Dijo Le dijo a Pedro Dame también A mí esta potestad Que cualquiera Que pusieran Las manos encima Recibe el Espíritu Santo Entonces Pedro Le dijo Tu dinero Perezca contigo Hoy en día Vemos Muchos Muchas personas Que dicen Ser cristianos Y andan Es atrás del dinero Hubiera sido Hubiera Simón el mago Hoy en día Y de una vez Lo aprovechan De una vez Para quitarle el dinero Pero Aquí tenemos A un hombre A un verdadero cristiano Con el bautismo Del Espíritu Santo Dios Morando en su corazón Y la respuesta De él fue Tu dinero Perezca contigo Que piensas Que el don de Dios Se gane por dinero No tienes tu parte Ni suerte En este negocio Porque tu corazón No es recto Delante de Dios Arrepiéntete Arrepiéntete pues De esta tu maldad Y ruega a Dios Si quizás Te será perdonado El pensamiento De su corazón Porque en él De amargura Y en prisión De maldad Veo que está Y respondió Y respondió Simón Y dijo Rogá vosotros Por mí Al Señor Que ninguna cosa De estas Me acontezca Que ninguna De estas cosas Que dijiste Venga sobre mí Entonces Aquí vemos También A un hombre Santificándose más Este hombre Sin duda Estaba santificado Porque el Señor Usted lee la Biblia Y el Señor Le dijo Que ya estaba Santificado Por la palabra Pero Después Fue cuando vino El Espíritu Santo Y esto Lo llevó A santificarse más Cuando rechazó Esta insinuación De este hombre Ofreciéndole dinero Entonces Queremos que Que nosotros Usted quiere ser Santificado Entonces Usted debe Seguir Cada uno De los ejemplos De la Biblia Cuando venga Una persona A ofrecerle Dinero a usted Para que haga Una oración Por alguien Por ejemplo Hoy en día Vemos gente Que cobran Cierta cantidad Tienen hasta Sus tarifas Por orar Por un enfermo Por orar Por cualquier persona Eso no es Agradable A los ojos De Dios Eso no puede Una persona Si no puede decir Que está santificada No Una persona Santificada Rechaza Aquello Y entonces La Biblia Nos habla Sobre las vestiduras Nosotros Usted quiere Mantener Sus vestiduras La vestidura Es La palabra Que usted ha recibido Que lo Que lo mantiene Santo A usted Que lo mantiene Sano A los ojos De Dios Su alma Su cuerpo Y su espíritu Sano Para la venida Del Señor Entonces Dice la escritura En el libro De Apocalipsis Que usted debe Mantener Sus vestiduras Limpias Esas vestiduras Que le son dadas A cada hombre Y a cada mujer Dice la escritura En Apocalipsis 19 Vamos a leer Desde el versículo 7 Dice Gocemos y Alegrémonos Y démosle gloria A Dios Porque son venidas Las bodas del Cordero Y su esposa Se ha aparejado Pero como Como Cuando dice su esposa Es Su cuerpo Su iglesia Está aparejada Pero Pero primero Pasó por un proceso Proceso de Que le estamos hablando De santificación Y le fue dado Que se vista Del lino fino Limpio y brillante Porque el lino fino Son las justificaciones De los santos O sea las obras Las obras Justas De los santos Aquellos que Han rendido Su vida al Señor Que Han buscado La santidad Del Señor No que una persona Por hacer esto O aquello Va a ser santo No Sino que Dios Es el que lo hace santo Entonces Amigos y hermanos Que están en sintonía De este De este Su programa La Hora de la Verdad Usted Ya ha sido Justificado Por Dios Entonces No se No se Estanque Usted puede ser Santificado Por Dios Usted Puede rendirse En las manos de Dios Usted puede Empezar Usted mismo Debe tomar La iniciativa Así como Hemos hablado De Moisés Que el vio aquella Zarza Que se estaba quemando Pero no se consumía El tomo la iniciativa Y se acercó A ver Porque A ver que era aquello Porque esa zarza No se quemaba Así mismo puede ser usted Dios le dice La manera como Como usted debe Santificarse Que es lo que usted Debe dejar Que es lo que usted Debe empezar a hacer Porque hay cosas Que nosotros Hacemos Y pensamos que están bien Pero Dios no dice No Eso no me agrada a mi Debe dejar de hacer aquello Para poder santificar Debe dejar de hacer eso Y es lo que le hemos Dicho por medio De la palabra de Dios Le hemos dado Las citas bíblicas Esperamos que usted Haya sido Beneficiado Con estas palabras Entonces ya usted Está instruido De parte de Dios Que es lo que usted Debe empezar a hacer Porque Hay cosas Que también Que Pensamos que No, no Eso no es necesario hacerlo Pero Dios Dice que si Debemos empezar A hacer cosas Y esas cosas Que debemos Que debemos Empezar a hacer Es a dejar A dejar A dejar el viejo hombre A dejar esas Malas cosas Que nos Que nos ensucian Nuestras vestiduras Entonces Usted quiere ser Santo Quiere ser Santo a los ojos De Dios Quiere ser Una persona limpia Que tenga un corazón Limpio Que no tenga reproche Que no tenga manchas En su corazón Entonces Usted Como le dijimos Al principio del programa Usted debe Escudriñar Usted debe Empezar a buscar En la Biblia Que quiere Dios Que usted Empiece a hacer Y dejar de hacer Bien Hemos llegado Al final de este programa No sin antes Recordarle Y decirle Si usted no ha buscado Al Señor Si usted no ha buscado La santidad Búsquela Empezando por allí Es que usted Debe buscar al Señor Hay muchas personas Que quieren saltar Los pasos bíblicos Quieren saltar Las cosas Como Dios Las ordenó Entonces Quieren tener El bautismo Del Espíritu Santo Todo encochinado Del mundo Usted debe dejar Todas esas cosas Primero Para poder Buscar la santificación Bueno Ahora si vamos a hacer Una oración Para darle final A este programa De hoy Amado Señor Estamos muy agradecidos Señor Por estas palabras Que tú nos has dado Señor Que nos hablas sobre Las cosas que debemos Hacer Y las cosas que debemos Dejar de hacer Señor Gracias Padre Estamos muy agradecidos Porque El mundo No nos enseña Estas cosas Señor Solamente es tú Señor En tu amor Y en tu misericordia Nos estás siempre Pronto Señor Siempre presto A enseñarnos Señor A decirnos las cosas Que son agradables Para nosotros Señor Gracias Padre Ponemos en tus manos A nuestros amigos oyentes Señor Ayúdalos Padre Si ellos han abierto Su corazón Y han empezado A santificarse Señor Ayúdalos Padre Por tu medio De tu Espíritu Santo Dale ese Empujoncito Que necesitan Señor Para terminar De santificarse Para terminar De hacer las cosas Que te agradan A ti Señor Nos ponemos también Nosotros en tus manos Señor Para que tú sigas Haciendo la obra Y Señor Queremos que sepas Señor Que estamos Muy agradecidos Señor Por eso Y que Señor Nuestra confianza Señor Está puesta Solamente en ti Te damos la gloria Y te damos la gloria Y la honra Por todo Porque tú eres El mismo de ayer Hoy Y siempre En el nombre De Señor Jesucristo Te pedimos esta cosa Y te damos las gracias Señor Amén Bien Este programa La Hora de la Verdad Fue transmitido Por Radio Menecer Online Desde su sede Acá en el Tabernáculo Menecer Situado en la calle 34 Entre carreras 16 y 17 Aquí en Barquisimeto Estado Lara Y la invitación Es para el próximo viernes A la una de la tarde A otra entrega De su programa La Hora de la Verdad Dios los bendiga Me da perfecta paz Que pase todo entendimiento Paz como el río da No hay comparación con Cristo Al mundo Él venció Es mi refugio Puedo reposar Yo sé que Cristo es la fuente de paz Aleluya Gloria a Él Que me llenó de gozo y canto Todo lo que puedo hacer Es entregarme todo a Cristo Maravilloso Maravilloso es Él Y tan precioso El mundo no ve que bello es Jesús Mi fuente de paz La inquietud se fue Cuando yo conocí a Cristo Cuando yo conocí a Cristo Cristo me será Cristo me será La fuente La fuente de paz Hemos llegado al final de su programa La Hora de la Verdad Les invitamos para el próximo viernes a la una de la tarde Por tu radio Por tu radio El mensaje de la hora En la red La Hora de la Verdad Radio Evenecer Online Esperamos que este mensaje haya sido de bendición espiritual para tu vida Si quieres obtener más material sobre el mensaje de la hora Puedes ir a la página del Tabernáculo Evenecer www.tabernaculevenecer.org O al correo electrónico EvenecerPiso34Piso1 ArrobaYahoo.com Radio Evenecer Online El mensaje de la hora en la red Romanos 10.17 dice así Así pues La fe nace al oír el mensaje Y el mensaje viene De la palabra de Cristo La predicación de la palabra Aquí Por tu radio Evenecer Online Finalizamos la transmisión especial en vivo De tu radio Evenecer Online Les invitamos a que continúen con nosotros Disfrutando De la programación regular de nuestra radio Que hemos preparado especialmente para ustedes Que el Señor les bendiga ¡Suscríbete al canal!